La farmacéutica estadounidense Pfizer dijo este lunes que espera tener en marzo una nueva vacuna contra la COVID-19 que mejore la protección contra la variante Omicron. El consejero delegado de Pfizer explicó que aún no está claro si este nuevo producto será necesario, pero dijo que su empresa ya está comenzando a fabricar las primeras dosis, dado que algunos países quieren disponer de ellas cuanto antes. La esperanza es que logremos algo que tenga una protección mucho mejor, en particular contra las infecciones, porque la protección contra hospitalizaciones y enfermedad grave ahora mismo es razonable con las vacunas actuales, siempre que se haya administrado la tercera dosis, dijo el consejero de Pfizer. El máximo ejecutivo de Pfizer explicó que la nueva versión busca una mayor inmunidad ante Omicron, pero seguiría ofrecer protección ante otras variantes. Aunque el producto estará listo en marzo, el consejero dejó claro que aún no sabe si será necesaria su utilización, unas dudas que extendió al uso de una cuarta dosis de la vacuna actual, que ya han empezado a probar países como Israel. Mientras, la compañía Moderna espera tener disponible para el próximo otoño una nueva dosis de refuerzo de su vacuna diseñada de forma específica para combatir la variante Omicron, según dijo este lunes su consejero delegado, Stefan Bansel, quien explicó que la empresa está en conversaciones con las autoridades sanitarias de todo el mundo para decidir la mejor estrategia de cara a administrar esta posible dosis en el otoño del hemisferio norte. Según los estudios, las vacunas siguen reduciendo de forma muy importante la posibilidad de sufrir un caso severo, una protección que es aún mucho mayor en el caso de las personas que han recibido recientemente una dosis de refuerzo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.